Todo debería hacerse legalmente, debería haber la facilidad de que cuando la gente quiera ir a otro país de viaje, de vacaciones o simplemente a vivir, porque de repente está difícil, deberían tener la oportunidad y poder hacerlo, pero de la manera legal, porque ya es como que se complica todo más cuando lo estás haciendo de la forma que no se debe. Entonces yo pienso que debería hacerse más bien del lado legal todo. Siento que sí debería regularlo, porque obviamente se tiene que mantener un control de, por ejemplo, qué tipo de personas entra al país, porque no sabemos si va a producir un beneficio o no va a contrarrestar. En estos momentos obviamente se ha aumentado mucho la salida del país por temas económicos que ya para muchos venezolanos se les escapa de sus manos y siento que los otros países requieren de visas, de permisos, de muchos papeles o documentos para poder saber, exacto, saber quién está ingresando a su país, porque ellos tienen montado su estilo de ley que argumentan muchas cosas a las cuales uno tiene que también adaptarse, así como nosotros también tenemos la de nosotros. ¿Nosotros deberíamos también hacer eso? Exacto, siento que igual lo deberíamos hacer, implementarlo aquí, porque entonces uno cuida a la persona que está entrando y se cuida uno también dentro, hablando en forma de ley, de ley y orden en el país. Sería como más que todo un 50 y 50, ¿por qué? Porque cada quien tiene el derecho de defender lo que le corresponde, en dado caso eso sería una nación, cada nación tiene el derecho sobre su tierra, como lo quieran llamar, pero sí estaría a favor de que, por ejemplo, Venezuela abrió mucho las puertas en el momento de crisis en Perú, en Colombia, en Ecuador, siento que sería todo más fácil si hicieran lo mismo con nosotros, pero tampoco es que puede ir cualquier persona, pues o sea, tiene que llegar una persona y demostrar que va con buenas intenciones, con ganas de buscarse una mejor calidad de vida, de ser mejor persona, entonces a eso es a lo que me refiero, porque si llego yo y digo, ah no, yo quiero llegar a otro país, simplemente porque quiero y porque puedo y ya, porque lo voy a hacer porque me da la gana, siento que sería injusto, incorrecto, en cambio si voy con ganas de mostrar que puedo buscarme un mejor futuro, una mejor vida, conseguir un buen empleo, es muy diferente, entonces considero que sí se debería apoyar, pero hasta cierto límite. ¿Está mal que Perú nos ponga una visa, nosotros para entrar, cuando nosotros nunca se la pedimos, o considera que realmente, no, o sea, los tiempos han cambiado y es necesario regular la inmigración ilegal? ¿Qué piensa usted? Que tenía que tener convicción, porque si colocaban esa visa, como usted está diciendo, que nosotros nunca se la colocamos, estaría mal pues, porque como dice, ayúdate que yo te ayudaré, si tú me ayudas, si yo te ayude, ayúdame tú también, eso pienso yo. A la vez estoy a favor y a la vez no, porque te pones a ver, si dejamos pasar a mucha gente así en esos países, por eso es que estamos así contaminados, hay muchas cosas, porque te pones a ver ahorita, si lo dejan pasar así, entonces hacen lo que quieran, por lo menos en la frontera, te pones a ver aquí en Venezuela, a la frontera hacen lo que quieran, entra todo el que quiera, entra todo el que va, entonces a la vez estoy a favor y a la vez no. Eso es muy difícil de regularlo, eso es muy difícil de regularlo. De aceptar a las personas en su país, sí deberían de aceptarlo, porque nosotros, no es porque aquí hayamos tenido esa data de que hemos recibido a todo el mundo con los brazos abiertos, no, sino que nosotros aquí, o sea, nosotros, me refiero como venezolano y me imagino que hay mucha gente que pensará igual que yo, nosotros no tenemos ese sentido de egoísmo en contra de la persona, no sé, no tenemos ese, tú eres colombiano, tú eres peruano, tú eres chileno, no importa, que hay diferencias, sí hay diferencias, pero es de regularlo, no lo deberían de regular, y además es que no sabes cómo vas a regularlo, porque yo te puedo hacer, yo te puedo, mi perfil dice que, bueno, yo no me meto en ningún problema y a lo mejor cuando llegue ya sigo por esa senda, pero si ya vengo desviado, si ya vengo desviado, yo puedo aparentarte algo que no lo es. Tiene que ser regulada, tiene que ser regulada, porque no voy a hacer que los malandros de Venezuela se están yendo para Perú y están distorsionando la sociedad allá, o sea, tiene que ser regulada, indudablemente. ¿Tiene que regulen eso? Estoy a favor que lo regulen. Cuando es ya xenofobia, sencillamente porque somos venezolanos, ahí sí veo el problema, ¿no? O sea, así como hay otras culturas que llegaron a nuestro país porque necesitaban buscar trabajo o mejorar sus condiciones, nosotros en el sistema que estamos hoy día, estamos necesitando salir para también tener un mejor vivir en otro país. Ahora, ¿qué otro país regule la entrada de inmigrantes? Yo lo veo bien, porque nosotros debimos haber hecho eso en una época y no lo hicimos, o sea, nos descuidamos. Pienso que no está mal el que cada país regule la entrada, pero el que nos traten fuera mal, porque sencillamente somos venezolanos, eso sí no me parece, ¿no? O sea, me parece porque cada país debería controlar la entrada de inmigrantes porque sencillamente están los propios que necesitan sus trabajos. Entonces, a veces una entrada exorbitante de personas de otros países ocasiona también problemas. Opino, estoy súper de acuerdo con el hecho de que cada país tenga como que todos sus lineamientos a nivel legal y migratorio para poder recibir a ciudadanos de otros países. No pienso que se deba ni a xenofobia ni a nada de este tipo, ¿no? A ningún tipo de discriminación como tal, sino es una medida de control interno que todos los países deberían tener. De hecho, estoy de acuerdo con que otros países lo hagan y con que en Venezuela también simplemente no, insisto, no se trata de excluir a nadie, sino de que cada país internamente debe tener control migratorio y debe tener un control de las personas que ingresan, que salen y cuál es el comportamiento o la actividad de cada persona dentro del país, bien sea persona natural o extranjero. Entonces, estoy súper de acuerdo. Yo pienso que no debería, no debería permitir eso a cualquiera, pues. Porque si lo permiten, entonces los extranjeros compiten con los venezolanos que no lo dejan trabajar, pues. ¿Me entiendes? ¿Usted es extranjero y siguió ese proceso legal? ¿Usted está regularizado en Venezuela? Sí, venezolano, nacionalizado. Exacto. ¿Y siguió el procedimiento? Sí, 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 sí. Exacto. 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 Exacto.